La declaración, pienso que habría que hacerla en los términos en que lo planteó Eduardo. Y esto se refiere, no esteristamente, al contenido de todo lo que dijo, sino al otorgamiento de la complejidad que le adjudicó al tema. Por cuanto eso, me parece que se inscribe más en la tradición de carta abierta. Y a propósito, preferiría, y lo voy a mencionar acá, que en adelante la declaración no sea la forma habitual en que carta abierta se manifiesta. No es la que mejor permite la discusión incluso de los temas más complejos como este. De modo que, y va a ser difícil aún ahora, a pesar de esta magnífica asamblea que ha permitido expresarse a muchos compañeros sobre el tema, les quiero decir que aún así hay otros compañeros muy importantes que no se han expresado. Y que seguramente tienen mucho para decir y queremos que vengan a decirlo a la Asamblea como siempre, con debates amplios, con tiempo, con interlocución y no en tono parlamentario, con énfasis que a veces impiden intercambiar adecuadamente el punto de vista. Lo mejor son nuestras cartas. Debatamos en el tono de nuestras cartas. Llamo a tratar de que la declaración sea efectivamente una cuestión excepcional. Nada más. Compañeros, un aviso. Muy conveniente, un aviso. Sí, bueno, los que quedamos, solamente les subo varias referencias al lanzamiento de Taiana, el segundo tomo, que es discutir cómo sigue este proyecto. Se hizo una primera reunión en Río Cuarto, donde fueron algunas personas de carta abierta. La próxima va a ser el 26 de julio en la Universidad de Lanús, desde las 10 de la mañana en adelante, y es abierta. Así que están todas y todos invitados a participar en lo que se ha denominado Asamblea Popular, o Asamblea del Pensamiento Popular, o algo así. Lo pueden pasar por el equipo de comunicación. Muchas gracias, compañeros.